No me vayas a engañar, ni la verdad, ni lo justo Que a lo mejor yo me gustó y quizás es bien para los dos No me vayas a decir, que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi, ni siempre la verdad Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú, mi dulce querer No me vayas a engañar, ni la verdad, ni lo justo Que a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos No me vayas a decir, que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi, ni siempre la verdad Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú, mi dulce querer Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré No me vayas a engañar, no me vayas a engañar, ni la verdad, ni lo justo Y si la dices yo te, que si la dices yo te amaré Y a lo mejor yo te gusto y quizás Vida, digas las cosas al revés Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré No fijas con tu cariño, no fijas con tu querer Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré Mis besos yo te daré, mis besos yo te daré ¡Oh! Para mi gente de la galería Soy tu refugio de amor, y de mis besos te llenaré Mis besos yo te daré, de la cabeza a tus piecitos te juro te besaré Soy tu refugio de amor, tu refugio, tu refugio, tu refugio Mis besos yo te daré, hasta que amanezca mi amor yo te daré Soy tu refugio de amor, tus manos escondidos te juro yo encontraré Mis besos yo te daré, de la cabeza a tus piecitos tan ardientes te rendiré Soy tu refugio de amor, y de la cabeza a tus piecitos calientes pa' encima Hoy otra vez, mis besos yo te daré Y esa morena, un beso yo le daré Soy tu refugio de amor, la mandaré, la mandaré, la mandaré Mis besos yo te daré, tu refugio, tu refugio, tu refugio Soy tu refugio de amor